Se ve la crisis por cambio climático en Nepal, la crisis económica en Rusia y Milagros, en Australia y en Brasil, la vuelta al mundo en 80 segundos. Rusia, tiempos duros, Vladimir Putin advierte que la caída del precio del petróleo y las sanciones de Occidente por Ucrania golpearán seriamente el rublo que tiene su mayor baja desde 1998. Nepal, desastre, una villa fue devastada por derrumbes causados por la lluvia, culpan al cambio climático. Inglaterra, susto, evacuaron un tren y hasta la estación de Drummond Hills por el fuego que salía de la formación. Australia, milagro, el cochecito del bebé cayó a las vías en Victoria, salió ileso. Estados Unidos, explosión, una enorme fuga de gas provocó el estallido al que siguió un incendio en Pensilvania y que destruyó varias casas. Estados Unidos, héroe, el conductor de un autobús que estalló en llama rescató 40 chicos en la Florida, todos están bien. Brasil, milagro, lo asaltaron, le dispararon al pecho y el celular en su bolsillo desvió el tiro, salió ileso. Portugal, milagro 2, un surfista fue golpeado por una ola de más de 18 metros y vive para contarlo. Portugal, milagro, el curso de un autobús que se trató.